¡Cantan! 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 Fue de Pepe, hincha de Octavio y sigue firme con esa grey que tiene un nombre a flor de labio es centralista y hincha de ley azul y oro es su divisa color de cielo lleno de sol llega a la cancha siempre de prisa con ansias locas de ver un gol arriba central muchachos gritenos que siempre debemos al cuadro de acá arriba central sigamos gritando perdiendo, ganando arriba central En los Pugini hace ya años, con los sindacos supo alternar De aquí la barra, junto a España, muchas proezas voy a contar El goza y su poré, según la suerte, que a su gran cuadro toca el rigor A central sigue, hasta la muerte, con este grito alentador Arriba central, muchachos griten, que siempre debemos al cuadro alentar Arriba central, sigamos gritando, perdiendo, ganando Arriba central ¡Gracias!